Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Tenemos hoy una invitada especialísima, es la nueva gerente de Intervalle. Estamos en su oficina incluso para hablar con ella un poco de todo ese trasegar. Estamos hablando con la doctora Daira Faisuri Dorado, que acaba de llegar a seguir dirigiendo todo este destino importante del deporte Vallecaucán. Nos alegra, gerente, dándole la bienvenida, ni más faltaba, a esta gerencia. Y hablemos un poco precisamente de su trayectoria y cómo se llega al cargo. Bueno, un saludo muy especial para todos los que nos ven. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Pues, 20 años en el deporte, de pronto no muy conocida porque estaba desde el componente de la infraestructura, pero trabajando muy de la mano desde la parte social, desde la parte deportiva, y desde la infraestructura llegamos aquí en el 2016. Son seis años de haber trabajado fortaleciendo esta entidad, en lo que ha sido la familia Valle Oro Puro, tener una entidad de cero obras, a pasar a más de 260 en estos seis años, en los 42 municipios, porque no podemos negar que ha sido un trasegar y dejar fortalecidos los escenarios deportivos, desde las cabeceras como también en la parte rural. Amante del deporte, sí, llegué a la Secretaría del Deporte a los 19 años. En el 2012 tuve la oportunidad, la fortuna, de conocer a la doctora Clara Luz Roldán, hoy nuestra gobernadora, una mujer que también es del deporte, que llegó a él y que finalmente se quedó aquí para ser la dama del deporte a nivel nacional. Vio en mis capacidades y la posibilidad de brindarme una mano para fortalecer mi carrera y en el 2015 me invita a que haga parte de su equipo de trabajo, llegando en el 2016 aquí en Indervalle. Con la dirección de ella en Coldeportes en su momento, pudimos hacer una gestión muy importante de recursos y pues fortalecer esta entidad que hoy es lo que es y que ha sido líder a nivel nacional y pues estamos continuando con este legado que nos deja el doctor Carlos Felipe López, una vara muy alta que trabajamos nosotros muy de la mano desde el 2016 a la fecha y pues que esperamos darle esa sostenibilidad a los proyectos, a todos los procesos que tenemos desde el componente de infraestructura, pero pues también entendiendo que eso nos permite a nosotros generar desarrollo en la parte social deportiva con los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, los adultos y adultos mayores y ese trabajo también desde el alto rendimiento con nuestros deportistas, permitiendo así que esta entidad siga siendo la primera a nivel nacional y siempre de la mano de nuestra gobernadora. Qué bueno, de Siloe para más señas. Creo que la segunda gerente porque Claradus también pasó por acá poquito, pero antes de irse para Coldeportes, segunda mujer en Intervalle como gerente. Este valle que se posicionó como líder en el deporte a nivel nacional, doctora Faisuri, ¿es el mismo camino que usted va a seguir o tiene más ideas, más programas para inyectarle a este valle invencible como se le está llamando ahora? Esta entidad ha sido fortalecida en todos sus componentes, llegamos nosotros en la administración pasada a poder lograr nuevamente ser primeros a nivel nacional, no solo en los juegos nacionales y paranacionales, sino también en los juegos de mar y playa, tuvimos los juegos intercolegiados por tres versiones seguidas donde fuimos líderes y en esta administración hemos tratado de fortalecer la parte administrativa, todo ese componente institucional de nuestro personal y todos aquellos que están detrás de esos proyectos y esos procesos sociales y deportivos que se desarrollan. Lo que queda es un año y lo que necesitamos nosotros hoy es sostener todo eso que hemos venido trabajando, tratar de inyectarle algo nuevo, es más bien meterle esa energía, ese trabajo en equipo, esa unión y esa muy buena comunicación de todos para que tengamos la posibilidad de sostener el título, de poder tener ese bicampeonato en los juegos nacionales y paranacionales que se vienen este 2023 en el eje cafetero y pues obviamente seguir apoyando a nuestros deportistas con absolutamente toda su atención integral a la comunidad y desde la infraestructura. Creo que en un año lo que tenemos que hacer es sostener y tratar de permanecer en el tiempo frente a lo que hemos venido desarrollando que nos ha permitido tener con éxito lo que es esta entidad a nivel regional, a nivel nacional y el ejemplo que hemos sido también a nivel internacional, si supieran la cantidad de países que nos han solicitado como intercambio de experiencias porque cuando tenemos mundiales o aquí en el Valle del Cauca hemos tenido la oportunidad de demostrar que ese trabajo integral que hacemos aquí desde la familia Valle Oropuro y obviamente de la mano de nuestra gobernadora nos ha permitido ser un modelo que Perú, que Paraguay, que México nos ha solicitado a nosotros intercambios de experiencias y lo que tenemos que hacer ahora es más que inyectar algo nuevo es sostener lo que tenemos, seguirlo trabajando con ese mismo amor, con ese compromiso y obviamente con esa meta clara que tenemos de seguir siendo los campeones a nivel nacional. Le comentaba yo a Ana Milena Orozco, jugamos baloncesto con Ana Milena en aquella época, su gerente de competición actual, mujeres al poder en el deporte y en otras áreas. Qué bonito momento se está pasando con lo de las mujeres deportivamente acabamos de recibir a Tatiana Rentería, nueva campeona del mundo en la división de los 67 kilogramos en lucha olímpica las niñas, como nos han dejado todo, Cali, América en Copa y estas niñas que están en la India, ese 17 que nos tiene a todos pegaditos allí inclusive con lágrimas, porque uno tiene, uno también siente nos tiene muy emocionados, ese momento que vive el deporte en la parte femenina doctora Deizuri, ya usted precisito llegó para darle aliento a todos estos buenos logros que hacen las niñas por fuera. Así es, yo creo que en un muy buen momento lo hizo también la doctora Clara Luz Roldán cuando estuvo en lo que hoy es el Ministerio del Deporte cuando apoyó y promocionó la Copa Femenina de Fútbol y es una mujer que empodera a la mujer y que le permite crear esos escenarios para seguir creciendo, para seguir ocupando esos espacios que antes no eran muy comunes de nosotras, pero que hoy estamos demostrando que tenemos todas las capacidades y ver ese fruto que tenemos del resultado de todo un trabajo que nos ha permitido sostener todo un proceso deportivo de las mujeres en el fútbol, tuvimos ahora el cierre del fin de semana pasado de la primera Copa Elite Valle Oro Puro Femenina donde más de 700 mujeres estuvieron compartiendo 43 equipos y finalmente la fiesta que se vive y que la gente vea que el Valle del Cauca sigue activo y que sigue activo apoyando el fútbol femenino somos uno de los departamentos y no el primero que siempre está activo en el año con torneos de fútbol femenino y pues nada que decir de los semilleros que tenemos nosotros, que no solamente es en fútbol sino en diferentes disciplinas donde estamos fortaleciendo la participación de la mujer y pues nuestra gobernadora y nosotros muy orgullosos, de verdad que sí con lágrimas pero felices de esa historia que están escribiendo estas niñas de lo que hicieron el América y el Cali con su participación en la Copa Libertadores que van por el tercer puesto, queríamos disputar primero y segundo pero bueno, se nos volteó un poco el resultado pero han representado en alto, han llevado en alto el papel de la mujer en el fútbol y le estamos demostrando no solamente a la región, al país la posibilidad que tenemos nosotros también en la mujer para seguir creciendo a nivel deportivo. Con muy buena cuota, Vallecaucana. Doctora, ya se cierra prácticamente el décimo mes del año vienen muchos eventos precisamente para rematar este 2022 hablemos de departamentales que es como lo más cerca allí porque es una fiesta también bonita que se va a vivir en Cali como sede principal y las dos subcedes pues que son Jamundí y Jumbo. Bueno, recuperando los juegos tradicionales, un compromiso de nuestra gobernadora en su plan de desarrollo, hicimos un mix entre los juegos tradicionales del café, del azúcar y del viento con los juegos departamentales permitimos que los niños que están en el Águila pudieran competir con los mismos del Cairo, de Ulloa porque tienen un nivel deportivo y una formación muy diferente a competir con una selección Cali o con una selección Palmira Jumbo que hoy está también con un proceso muy continuo y que nos ha permitido también ver que ahí hay unos semilleros bastante interesantes ya se desarrollaron las dos primeras fases que fueron los juegos del café, los juegos del viento y ahora estamos ya cerrando también la fase de los juegos del azúcar tendremos la fase final desde el 18 de noviembre hasta el 3 de diciembre la fiesta deportiva en Cali, como lo decías tú tiene unos escenarios que obviamente han permitido que sea la capital del deporte y que nos permita tener a los niños de diferentes municipios aquí viendo cómo es la tensión pero también ese gozo que se vive cuando se gana una medalla en estos escenarios, en el estadio, en las piscinas, en las unidades deportivas que tenemos aquí en Cali y pues lo que hemos fortalecido también en la parte deportiva, los escenarios tanto en Jumbo como en Jamundí esperamos ver lo mejor del deporte y recordemos que aquí vamos a ver el relevo generacional del deporte Vallecaucano por muchísimos años más y no podemos dejar de un lado que también esto va a ser lo que nos va a permitir medirnos poco a poco para los Juegos Nacionales y qué bueno que nos tuvieron en cuenta bueno siempre nos han tenido en cuenta pero no se hacían hace rato los Juegos Intermedios ahí nos llegó ya la, nos cursó la invitación la doctora Clara Luz por intermedio de Indervalle también ahí vamos a estar defendiendo las medallas que hemos ganado en Bolo en Tejo Aníbal en Ajedrez algún día mi camarógrafo que hoy nos acompaña también eso es importante para el medio también que nos reunamos un ratito del año porque a veces ni nos vemos pero es una muy buena manera de reunirnos también si este fin de año se nos vienen pues con bastantes proyectos, uno de ellos efectivamente los Juegos Intermedios que desde antes de pandemia no nos veíamos pues por tema de pandemia obviamente no habíamos podido volver a realizar las competencias pero esperamos que ustedes también se unan no solamente el periodista deportivo sino en general el periodista que quiera que tenga la posibilidad que saque su tiempo y que pueda participar con sus medios y sus empresas acá están totalmente invitados estaremos informándoles cuándo va a ser el lanzamiento y son muchísimas actividades Indervalle es una entidad que tampoco descansa y tenemos nosotros, ya arrancamos Bingo Valle Invencible este fin de semana, arrancamos el sábado por petición muy sentida de toda la comunidad del Valle del Cauca a la gobernadora y pues ella como una mujer comprometida con el deporte hizo la gestión y nos pudo aforar los recursos para continuar con el Bingo Valle Invencible desde Telepacífico 15 mil tablas tenemos en inscripción hasta el día viernes o agotar existencias vuelve nuevamente la ciclovía tenemos nosotros el recorrido no solamente la recta Cali-Palmira sino que nos hicieron la petición que fuera área metropolitana entonces también vamos a tener algunos ciclopaseos que se van a realizar en la noche, en semana también estaremos informando oportunamente Juegos de la Mancha Amarilla que es el torneo que siempre se realiza y se apoya a la gobernadora siempre ha sido muy también de este sector de la economía y pues que obviamente nos brindan a nosotros un servicio bastante vital tenemos vamos a hacer la feria la maratón de salsa en diciembre recuerden que esto siempre lo hacemos nosotros se ha vuelto una tradición y es la apertura para la feria de Cali seguimos nosotros activos apoyando con talleres con los semilleros deportivos hoy ya están en las ocho regiones en los 42 municipios seguimos nosotros apoyando a los adultos mayores vamos a entregarles a ellos su bono para la ciudadera nueva finalizando el mes de noviembre seguimos activos y con una administración como la que tiene la doctora Clara Luz Roldán comprometida con el deporte y con el deporte social y pues con las obras que esperamos también seguirlas fortaleciendo en lo que nos queda de esta administración bueno, hay de todo un poquito para hacer está en buenas manos el deporte de la comarca Vallecaucana doctora Aizuri nos alegró saludarla verla empeñada en sacar todo esto adelante y por acá vamos a estar difundiendo todos los logros del deporte Vallecaucana y los suyos también muchísimas gracias siempre lo digo y lo repetiré ustedes son unos aliados estratégicos de la administración pública que nos permite informar lo que estamos haciendo y lo bien que lo estamos haciendo es una administración comprometida con el deporte con la recreación, con la actividad física la cuñita ahí también nos vamos a participar ahorita en los juegos intercolegiados donde vamos a luchar también para volver a recuperar ese liderazgo que lo perdimos pero ahí estamos nosotros con un trabajo integral desde la subgerencia de fomento y de competición que también están todos invitados en el municipio de Palmira para que participen y nos vayan a visitar muy bien, la doctora Laira Faisuri Dorado en logros para contarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!